buenas buenas tardes buenos días buenas noches no sea que usted está viendo esto pero como quiera que sea buenas bienvenidos a un episodio más hoy estoy en diantre con un perro con dos rabos ya les voy a explicar por qué primero siempre agradezco la sintonía de ustedes les quiero recordar que si usted se suscribe que es libre de costo permite que este podcast llegue a más personas y segundo agradecer a nuestro auspiciado el centro de medicina regenerativa aquí está el teléfono mire yo les estoy diciendo a ustedes que este lugar es fantástico yo voy a con calma hablarles de unas cosas que he logrado con ellos en unos tratamientos que me están dando y honestamente es casi milagroso yo lo invito a que si usted tiene cualquier condición llámenlos para que usted definan como ellos los pueden ayudar estoy seguro que me lo va a agradecer vamos de inmediato a buscar a nuestro invitado de hoy nuestro invitado de hoy está en el corazón este invitado está en el corazón de todos los puertorriqueños desde que desde que empezó su carrera porque le empezó hace muchos años y yo estoy feliz como una lombriz como dijo ahorita como un perro con dos rabos porque tenía un deseo genuino de tenerlo de charlar con él y de decirle unas cuantas cosas que él no sabe que quiero que sepa y está ahí mira para allá entonces con ese cabello blanco ella casi un prócer puertorriqueño pero no entremos en esos detalles de pelo blanco porque completamente innecesario claro completamente innecesario hermano del alma te quiero abrazar con el amor tú estás bien muy bien qué bueno verte y tú cómo estás tú sabes que este yo lo conocí chiquitito tenía tres cuatro años no por ahí por ahí por ella es más alto que yo qué cosa increíble la justicia pero si yo bajo 100 libras que soy tan alto como tú qué bueno verte gracias por la invitación alegría más que no tengo de estar contigo a mí me encanta estar en este lugar porque este lugar me tengo muchas experiencias en este lugar cuando esto era yo recuerdo que yo venía haciendo aquí los unos comerciales de un montón de anunciantes que veníamos aquí y ahora para esta gente claro yo estaba en arrancando en ese entonces en arrancando puntos arrancando puntocom y aquí es una serie de amistad donde don antonio que el padre casa estuvo una gran amistad con él y lo que me quería mucho yo lo quería mucho a él porque me decían que tú eres me decía tú eres haro y yo decía mi mamá no es el único que lo piensa bueno pues vamos a seguir al caballero yo no sé cuándo fue la última vez que estuviste aquí aquí estuve el otro día que estuvimos ensayando lo de ismael miranda correcto entonces la razón por la cual te pregunto es porque yo no sé si tú estás consciente que este estudio tiene un nombre enciérame la puerta para que déjame prenderte esta luz ese fue mi maestra de canto doña reina de colero uno de los seres más amorosos que yo he conocido en mi vida nos dio clase de canto a todos y siga chucho a dani a todo el mundo y entonces tú te acuerdas de ese hoyo que estaba en la sala de su casa entonces cuando doña reina fallece yo llamé a carly el libro préstamelo y lo ponemos aquí lo cuidamos y la tenemos y la honramos y así toda la nueva generación conoce quién es la historia de la historia del canto puertorriqueño así mismo bueno pues vamos por acá y empezamos a chismear y empezamos a chismear y entonces el chismeo bajo que eso es fresco de hoy agüita fresca de hoy está fresca de hoy si no no hay café no tú quieres café bueno vamos a conseguir tu café tu café tú lo vas a querer con leche sin bien oscurito bien oscurito ciencia de maduro ok pero oscurito y con azúcar o sin azúcar azúcar negra también todo lo que sea negro a mí me te funciona muy bien pues ahí este josé carlos una vez que ubique la cámara se va a hacer cargo de eso y yo tengo la oportunidad de presentarte porque la gente que escucha el podcast no no ha visto el vídeo de quién es mi invitado claro eso me permite presentarte y me permite pues decir cosas que pienso de ti bueno quiero comenzar diciéndole al público que este invitado es un invitado que hemos estado tratando de concordar cuadrar las agendas para traerlo porque en mi corazón yo yo tengo muchas ganas de tener con él una conversa este este artista es de esas personas que está cocida en el corazón de todos los boricuas todo el mundo lo ama yo no conozco a nadie que no me hable bien de él o que no lo quiera es un comediante es un actor pienso que tiene muy claro su compromiso con la faena de ser actor lleva una carrera impresionante de muchísimos años para mí ya él es una leyenda es una una leyenda viva pienso que a veces en los puertorriqueños hemos fallado en darle el sitial que se merece que se merece que se ha ganado y que ha sudado porque nada de lo que tiene le llegó por carambola todo se lo fajó su generación ya tiene su propia vida su hijo es una figura que todo el que todo el país también quiere y respeta porque heredó ese don de gente que tiene este señor entonces una de las cosas más espectaculares que este señor tiene es que tiene el nombre más complicado del mundo sin embargo todo el mundo se lo sabe además de que se sabe en su nombre artístico me refiero y para mí es un súper honor darle la bienvenida al señor otilio warrington alias bizcocho que tronco de presentación con eso y 100 pesos vamos a España volvemos y nos comemos 40 cosas yo quiero que sepas que estoy tan contento de tenerte aquí yo te conozco desde que tengo uso de razón sí yo te cargaba yo lo sé yo lo sé literal si yo te cargaba yo te cargaba yo lo sé entonces yo quería comenzar mi conversa contigo diciendo y te enseñaba poca vergüenza y a la rosa tu señora madre y santa madre que se llama como la madre de mis hijos este me decía que quita el muchacho a bizcocho que que lo enseña mal le dice cosas mira yo hago algo todos los días que cada vez que lo hago me acuerdo de ti yo quiero que tú sepas bizcocho que tú has marcado mi vida de una forma muy 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 significativa para mí yo soy aunque a lo mejor te sorprenda lo he dicho muchas veces aquí yo soy mega tímido yo he tenido que trabajar con mi timidez conozco bien entonces cuando yo llego a un sitio que no me conocen me quiero morir de la vergüenza y un día andando contigo yo tengo que haber tenido 16 15 14 13 años yo no me acuerdo ni recuerdo exactamente el lugar pero recuerdo que tú y yo entramos yo creo que fue un banco o a no sé dónde tú ya entramos y tú desde que abriste la puerta lo primero que hiciste fue gritar un saludo a todo el mundo buenos días qué tal y fuiste y saludaste a todo el mundo y yo dije a no pues espérate esto es lo que voy a hacer yo llevo el sitio y lo primero que yo saludo a todo el mundo así que a mi edad al día de hoy cada vez que yo llego a un sitio y digo buenas buenas tardes buenas tardes a todos quiero que sepas que te estoy honrando porque esto yo estoy seguro que tú te estás enterando ahora claro y el cariño que yo siento por ti el cariño que mi familia siente por ti es enorme entonces había muchas cosas que se daban a la par cuando tu esposa cuando te vas a casar y tu novio y tu esposa se llama ana rosa igual que mi mamá ya eso te pone en un grupo muy selecto de gente porque el nombre de la mamá de uno es el nombre más importante claro entonces te quería preguntar cómo en qué momento tú decides voy a actuar voy a ser actor voy a ser comediante eso lo eso lo eso lo viene lo tienes en la sangre desde el día uno cuando cuando tú dices por ahí es que va la cosa mira para los años 50 y es que tengo que hablar de fecha me voy a me voy a cincuenta y seis cincuenta y siete ok que la televisión ya estaba en toda su apogedad en casa había un televisorecito blanco y negro claro que con mucho sacrificio en aquel entonces mi mamá pues compró porque era lo que estaba de moda y los vecinos venían a ver televisión acá y eso y entonces yo veía estos programas de comedia yo veía la familia pérez yo veía genovevo dando la vuelta al mundo yo veía la taberna india y un día yo estoy estamos mami mis dos hermanos y yo estamos en la sala viendo televisión y yo estaba viendo un show de genovevo genovevo fue un comediante excelente ok murió muy joven aquí en puerto rico y yo lo veo y le digo mami sabes que yo cuando sea grande yo voy a trabajar ahí desde entonces qué tendrías siete ocho años siete ocho años mi vida siempre la era era eso yo quiero ser eso eso por eso cuando yo conozco a tommy que don tommy muñiz a don tommy muñiz 20 años después o más sí le digo que yo quería ser como brillándose yo era su limpiadota yo estoy limpiando los zapatos y digo don tommy yo quiero ser cómico y yo me acuerdo que tommy me mira así me dice muchacho dedícate a otra cosa que te vas a morir de hambre y digo yo quiero ser cómico y él iba a recortarse a donde yo voy a llevar zapatos y allí hicimos una gran amistad pero yo cada vez que se en mi insistencia en que yo quería ser cómico y que yo se quería hasta que un día me dice bien acá en la escuela porque yo trabajaba de ocho de la mañana a seis de la tarde en la barbería o sea que obviamente no estaba en la escuela claro y le digo no don tommy yo dejé la escuela porque las cosas en mi casa estaban malitas y tenía que ayudar a mi mamá y me dijo pues vamos a hacer una cosa termina tu cuarto año y vas a trabajar conmigo inmediatamente pero inmediatamente fue como como si me metiera un petalo y me bajo el asiento y entonces o sea eso me me estimuló me 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 dio el ánimo me empujó a que yo esa misma noche esa misma tarde salí a las seis de la tarde y fui me matriculé en la escuela porque aquí tú puedes tú puedes estudiar cuando te dé la gana claro de noche de día sábado día sábado por este correo tú puedes estudiar cuando te dé la gana el que no estudia en este país es porque no quiere claro y yo tenía ya mi ya yo tenía mi mi línea hecha yo sabía para dónde iba y entonces terminé mi cuarto año y le llevé el diploma a don tommy y don tommy se puso bien contento y me dijo a ver María que bueno lo lograste y yo digo sí porque yo quiero ser cómico me dijo me dijo este muchacho está insistiendo de verdad este tiene ganas de verdad este sí sabe para dónde va y me dice vamos a hacer algo yo te llamo y yo lo mire después yo te llamo no me llame yo te llamo no se preocupe don tommy usted me llama a ver yo voy a estar bueno me fui de la entonces ya de ahí llegamos nos fuimos de la barbería a trabajar a un en el aeropuerto viejo al final había un shipyard donde se pintaban barcos se arreglaban barcos y todas esas cosas que era de un señor a lo cual mami trabajaba en el darling a mi madre aumentale el sueldo por favor dale un aumentito de sueldo y entonces dale un aumentito de sueldo que genial absolutamente agradeciéndole el trabajo absolutamente y entonces me me llama un día un eso fue un 22 de agosto del 1967 imagínate tú 9 de la mañana oigo un un alto parlante llamada para Otílio Warington yo en ese entonces no era bizcocho ahora ya era Otílio Warington y yo voy a la llegó a la oficina me dice te estás llamando tu mamá yo dije algo pasó sí entonces pues la llamo mami qué pasó me dice muchacho que Don Tommy te está buscando qué pasó me dice llamo a Ovidio porque Don Tommy quiere hablar contigo me llamó Ovidio Ovidio era el barbero que era mi jefe ya en la barbería y entonces llamó Ovidio le dijo Ovidio qué pasó me dijo muchacho Don Tommy te está buscando desde ayer ya sí sí te está buscando llámalo mire este es el número de teléfono me dio el número de teléfono inmediatamente que yo engancho con Ovidio llamo a la oficina de Tommy 723 no 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 te voy a decir 723 me acuerdo me acuerdo del número te lo digo ahorita ok este y entonces lo llamé y me contestó Flavia García que era su secretaria imagínate todavía Dios bendiga eso qué barbaridad que fue secretaria de Tommy toda la vida todavía está viva y todavía maneja cosas de la familia Muñiz y entonces me dijo Otilio yo soy Flavia la secretaria de Don Tommy es que esta noche Don Tommy quiere que tú vayas a Guapa porque se va a grabar el especial de Corona y él quiere que tú estés allí y me entregaron las canilleras yo dije ¿y esto de qué pasó aquí? y entonces me dice tienes que llevarte un traje de soldado planchadito ¿de dónde caras otro? no, no fíjate cómo son las cosas ahí mismo que yo engancho le digo a la secretaria donde yo trabajaba ¿hay Petit Cash? me dijo sí y me dice préstame 100 pesos ok le digo necesito el día libre y me dijo cójalo me fui me fui a la parada 15 en las calles Sierra Abajo había un army store no sé si usted se acuerda claro que no compro 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 un uniforme de soldado voy a la a la Fernández Junco que estaba segurita creo que todavía está claro segurita el costurero eso es así el sastre y me le dije segurita necesito esto para hoy para hoy me dijo ¿qué pasó? me dice necesito esto porque tengo algo que siempre me han dejado y me lo van a y lo voy a hacer hoy me dijo pues que metete ahí me cogió ruedos todo 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 me dijo vay a buscar dentro de dos horas en esas dos horas yo fui me recorté di vuelta y cuando llegué estaba todo listo planchado y todo Dios mío voy a casa busco unos zapatos negros correa y todo el mundo y arranco para me dijeron a las 6 de la tarde a las 3 estaba en guay muy bien hombre claro sobre todo si es la primera vez la primera impresión esa es la que cuenta exacto a las 3 de la tarde un sol que hacía aquello bueno aquello pelado y entonces yo estoy así en el portón de guapa y me dice el guardia dígame que usted quiere no es que don Tommy me llamó que viniera hoy a guapa y dice bueno yo se graba el especial de corona pero tienes que esperarlo ahí y le digo no no se preocupe yo lo espero aquí no hay problema y pasaba el tiempo y aquello aquel calentón que era una cosa increíble hasta que como las agreló hacia la hora del tapón en Radio Lujo se envallamos salía a las 6 de la tarde y llegaba guapa a 6 media cuando llegó él tenía un carro que en aquel entonces todo el mundo tenía un que era gigantesco pero todo el mundo tenía uno yo le decía el ombligo porque todo el mundo tenía uno y entonces él bajó el cristal y se me quedó mirando y me dijo mira tú eres el que vas a sustituir a agreló tú sabes me asusté porque le dije ¿cómo yo no sustituir a quién? agreló me dijo vete mónate aquí conmigo y me muerto nos fuimos a la cafetería de guapa que era la parte de atrás pero esto es con agreló eso es con agreló que tú lo acabas de conocer por primera vez en tu vida ahí sí y yo parecía una castañuela y me decía y tú ¿cómo tú conoces a Tommy? me dijo es que yo soy el limpiador de Tommy ah tú eres el limpiador de Tommy mira es que todavía me dijo que había un muchacho que quería ser cómico que no es cómico que es comediante y luego y me dijo que venía hoy para el fecha de la corona y me dijo hombre mira me alegro y se sentó me dijo vete conmigo a la cafetería nos sentamos en la cafetería de momento nos llaman vamos arriba me dijo me vestí llegué al estudio vestí de otro lado más filoteado que nada y entra y yo veo aquel desfile de estrellas desfile de estrellas yo creo Agreló Tommy Jacobo Morales Chori Efraílo Perneri Enrique Berrocal y entonces yo decía ¿y qué yo hago aquí? esta es toda la gente que tuviste en televisión todos estaban allí eso era como como me dijeron bueno usted quiere agua tenga agua el balde completo y entonces yo dije wow y llega entonces Jacobo y me dice toma el libreto tu personaje soldado 2 en ese programa Agreló era el soldado Manteca Enrique Enrique Berrocal era el soldado Palillo Efraíl López Nery el soldado Cubita el sargento medio metro de la Chori Castro el general que era Jacobo Tommy y Francisco Cabaña Francisco Cabaña que eran los generales claro y tal y entonces me dice me dice y esto pasó así le dice Jacobo a Tommy todos los soldados tienen su nombre como le ponemos a este nene y Tommy le dice ponle bizcocho y después hablamos yo siempre digo que desde entonces Jacobo y Tommy jamás se hablaron porque yo hasta soldado y soy bizcocho que barbaridad desde entonces desde ese momento ponle bizcocho y después hablamos mira como son las cosas de la vida las cosas que están para ti están para ti y a mi todo el mundo me dice bizcocho a mi bueno a los que les debo Otilio Warrington pero a todo el mundo todos los demás es bizcocho ven acá y el Otilio Warrington tu papá a que se dedicaba como mi papá era militar mi papá era nació en Barranquitas don Otilio Warrington y Garay ándale su papá don restituto por supuesto restituto venían de estas islas inglesas llegaron aquí eran dos hermanos se fueron y se fueron a señores cuando llega el momento si ya llegará se fueron pero puede ser en una próxima entrevista claro se fueron para allá yo te digo ya mismo o te lo digo en diciembre y entonces se separan los dos mi abuelo se va a Coamo conoce a mi abuela la enamora se casan se van a vivir a Barranquitas y entonces empieza el nacimiento de toda la familia de todos los Warrington papá se va entonces viene a vivir a San Juan al área liste en el ejército pero mientras tanto era chofer de lo que hoy es la ama que en aquel momento se llamaba se llamaba transportación y ahora no transportación no como era le digo en diciembre muy bien muy bien y entonces conoce a mi mamá que trabajaba en Miramar y entonces pues ahí se da todo el elengue y ahí nacen ustedes tres mi hermano Enrique y yo mi hermano es el menor y yo soy el mayor de ese matrimonio ya pero los demás ya son de otro matrimonio de mi papá y de otro matrimonio de mi mamá válgame y cuantos hermanos cuantos hijos hermanos son en total tuyos míos y de todos por parte de padres somos once papá fíjate papá que era ella en la puertorriqueña papá era bien puertorriqueño ya lo veo entonces por parte de mi mamá eran seis eran seis de su matrimonio pero pues son un montón de hermanos sí bueno pues entonces en lo que tú le echas la suquita a tu café para que tú lo tuyo ocurra yo aprovecho para contarle a la gente cuándo es que yo te conozco porque yo te conozco en un momento muy importante en la vida de mi familia que se convierte en la zapata de mi carrera es correcto entonces para hacerte esa historia mejor voy a mostrarte algo mira a ver si tú puedes identificar lo que estás viendo para el público esto es un pagaré que el banco le da a producciones internacionales Astra y ahí están las firmas de Jacobo Morales Samuel Molina Andrés y Norma Candal mis santos compadres a Huildacarbia y Chávez y esto es en el 1974 es correcto ahí es que yo te conozco sí correcto eso fue a raíz de aquella huelga de la huelga que tuvo don Tommy de lo realmente yo siempre he dicho que no fue contra Tommy pero no estamos claros y eso me lo explicó Rafa que no fue contra Tommy no fue contra Tommy pero yo sé que él se sintió y óyeme yo pues entiendo pero tuvimos un tiempo también bien fuerte largo que me dejó de hablar natural con Tommy hasta un día que yo que difícil que difícil te ha convencido eso no 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 dificilísimo Tommy le tengo un agradecimiento que va a pensar un muchacho limpia bota que va a trabajar en televisión que va a ser un hombre de bien en el futuro porque tú eres un hombre de bien amén gracias a Dios eres un hombre de bien bueno hasta ahora yo no he desafinado no eres un hombre de bien y aunque sé que vas por una línea si quieres termina ese pensamiento de que tú estás hablando de tu agradecimiento a don Tommy claro agradecimiento y ser un agradecimiento toda la vida lo tengo claro y quiero que mis hijos continúen ese agradecimiento así es entonces te pregunto de quién heredas ser un hombre de bien de tu mamá o de tu papá mamá trabajó trabajó duro una mujer honesta una mujer honrada una mujer luchadora y yo no podía hacerme claro por dos razones por lo que ella me enseñó por lo que vivía al lado de ella claro claro y no podía desafinar leal ser que me había dado la vida imagínate tú y entonces de ahí pues enderezamos nuestra vida claro óyeme tengo detrás un ejército de ángeles que yo no conocía que conocí ese 22 de agosto de 67 un estudio de televisión de Guapa Televisión en Guaynabo que todos me acogieron como parte de su familia así es todos me dieron cariño todos todos me hicieron parte de su familia y es que yo pienso que tú es que no hay forma de no hacer así contigo porque es que yo creo que es que tú eres así es una es una sensación espontánea de todo el que te ve por eso cuando yo te presenté dije estoy seguro que todo el mundo te quiere y yo te pregunto ¿tú estás consciente de que el país te adora? ¿te quiere? sí sí y quiere a mis hijos y sí y lo entendí cuando Alexandra Fuentes me me invita a hacer Cuca Gómez que eso fue hace seis meses sí eso hace yo digo no yo estoy inspirado yo no quiero hacer nada además ya la gente no se acuerda de Cuca así que ¿qué vamos a hacer? decía vamos a hacer Cuca vamos a hacer Cuca te vas a sorprender hasta que un día se pone de acuerdo con el hijo me hacen una encerrona ¿con quién? ah con el hijo con mi hijo y me hacen una encerrona y entonces pues tú sabes no había no había por dónde salir claro ok vamos a hacerlo se hizo el libreto se hizo todo cuando aquella primera aquel primer fin de semana me dice Juan Juan me dice las tres funciones están vendidas completas ¿cómo va a ser? me dice están soldados más en una tequila y por un remedio y yo salgo aquella primera noche y aquella gente se puso aplaudiendo a mí me dio unas canilleras te lo creo pero hermano en aquel escenario me dio gana de todo te lo creo me dieron deseo de hacer todo llorar gritar pipi caca todo 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 pero ese respeto al público no se pierde nunca me mantuve como soldadito hicimos nuestro espectáculo dimos lo mejor que podíamos dar y la gente contenta bueno al otro día leo yo los reviews de los periódicos donde hablaba maravillas de la obra y eso empezó a llenarse a llenarse a llenarse hicimos veintipico de funciones todas llenas y alguien me dice viste que la gente te quiere ahorita cuando antes de que me vieras había una señora y me dijo que mucho lo quiere este país a usted señor y me ha dado unas canicheras yo digo o sea es así la gente me quiere y te quiere pues porque tú te lo has ganado porque yo soy porque yo soy así yo le río yo como tú dices yo entro a los sitios y es buenos días como están que bien hola que tal caramba mira hay café me doy un café yo soy así espontáneo yo no tengo mala cara para nadie yo tengo una sonrisa para todo el mundo así es y eso le he enseñado a mis hijos que bueno bueno yo tuve alí ahí sentado y alí es clarísimo aparte de su honradez y su honestidad alí es igual tú tienes que ser agradecido en la vida hay más que agradecido tú tienes que ser tú sí o sea el hecho de que tú estés frente a una cámara o detrás de un micrófono sí es tu trabajo es tu trabajo tú eres un obrero como otro cualquiera así es las estrellas yo siempre he dicho las estrellas están en el cielo yo no estoy estrella de ningún lado yo soy un obrero delante porque cuando me paro en un escenario cuando me paro frente a una cámara voy a dar lo mejor de mí absolutamente porque eso es lo menos que espera el público sí y sabe esa es la disciplina que yo adquirí de ustedes que yo me forjé con ustedes antes de entrar ahí déjame hacerte una pregunta tú en algún momento te sentiste olvidado porque la televisión ha pasado por una transición entonces las figuras como tú pertenecen a una generación que como que de repente ha habido un silencio y Juanma y tú digo Uiui falleció pero la misma Rosita si no fuera porque Jacobo se mantiene dando vueltas en su cosa y los rayos gamma pero es como una gente como que de repente como que te hemos tenido una memoria selectiva y tú no te sentiste en algún momento así que esto haya sido una confirmación de algo que no estaba que no era la realidad mira olvidado como tal no claro por la gente porque tú sales uno sale y vas aquí y vas allá y la gente siempre te saluda te saluda con una alegría de verte y cuando vuelves a la televisión y después el día que esta gente quiera tú sabes ellos son los que deciden los que deciden este y la gente muy simpática y muy muy amable conmigo y yo pues siempre con una sonrisa a flor para todo el mundo y un hola que tal y eso mismo me te mantiene me ha mantenido con el cariño de la gente yo veo a una vieja una viejita le doy un abrazo le doy un beso a un nene le doy la mano a veces estoy en el correo y viene un nene y hay una tiendita allí de dulces y esas cosas y yo me siento allí a hablar con los muchachos porque también me gusta hacer eso yo pues salgo de mi casa me voy a ir al correo me siento y llega el nene y le digo ¿qué tú quieres? pídele lo que tú quieras y me dice me queda mirando así le digo pídele lo que tú quieras y voy a ir con un dulce y le digo dale dale para allá que ya yo lo pago qué espectáculo por eso o sea yo fui niño yo pienso que todavía eres niño lo tengo lo tengo bien lo tengo sí lo tengo bien me gusta hacer maldades te ve los ojitos sí no me gusta hacer maldades me gusta hacer mis compañeros me dicen pero ven acá chico ¿cuándo tú vas a madurar? ya se me pasó ya nunca ya yo no quiero madurar ¿para qué? eso es aburrido vamos a ser feliz sí pues sabes que me alegro mucho que el éxito de esa producción haya fortalecido ese sentir en ti porque sí porque porque es que también nuestro negocio es bien ingrato lo es y yo te miro desde siempre tú sabes y pues como tú eres la persona que eres en mi vida aunque tú no lo supieras así categóricamente pues yo te iba viendo y cuando vi este cambio no fue no fue que vi un cambio fue que como que hay un brillo en tus ojitos que volvió a a estar ahí bien fuerte ahora estoy pompeado y qué bueno ahora quiero seguir trabajando pues qué bueno déjame hacerte una pregunta hablando de fechas ¿cuándo es que tú subas el palo en Cebao para casarte con Ana Rosa? ¿en qué año? eh julio junio junio 15 ¿de qué año? 16 del 73 yo me caso un 3 de agosto del 73 aunque dos semanas antes yo subí el palo en Cebao que yo quiero decirle al público que este palo en Cebao del cual habla bizcocho era un programa que tenía Luis Vigoro padre que se llamaba sube nene sube si no me equivoco ¿correcto? sube nene para arriba para arriba perdóname y entonces había un palo en Cebao que el que lo subiera o se casaba o le daban algún premio le daban todo le mueblaban la casa le daban un carro te hacían la boda lo daban todo y si la memoria no me falla ¿a ti te ayudó Agreló a subir el palo en Cebao? mira cómo surge todo esto a ver cuéntame los viernes porque obviamente tú tenías esa misma constitución física ¿verdad? los viernes hacíamos después que terminó el especial de Corona empezó con Agreló y entonces yo era parte del elenco parte del elenco y yo era el el ayudante del gordo yo le ayudaba yo le ayudaba a vestir Agreló yo sí el gordo yo le buscaba los vestuarios yo le hacía de todo el gordo y el gordo para no se aprendía los libretos y entonces él mandaba hacer unas cartulinas que se las hacía a Juanma y yo se las aguantaba claro y a veces me quedaba el lenguaje y me decía mi hijo cambia cambia para para que este no ha cambiado este ¿dónde tú estás viviendo mi hijo? aquí 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 y teníamos unos relajos increíbles y el gordo un día estamos así y le digo ay gordo yo me quiero casar y me dice claro y me llevó al otro estudio donde estaba Vigoró que hacía sube en el sube que este Vigoró padre Vigoró padre y me dice le dice a Vigoró tenemos un problema tenemos que casar a este muchacho y dice hombre chico claro sí 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 vamos a este ¿cuándo te quieres casar? de repente te lo cogió en serio son bien son bien bravos y me dice pues vamos a casarlo mira para tal día se cumple el término tú sabes que estos programas cuando son son tres meses de temporada trece programas trece programas que no sé nadie se sube el paro en el en el programa trece ahí es que ahí es que se sube el paro ahí yo subí ahí me subieron entonces fue a Grelo a Grelo a Grelo a Grelo Orlando Rodríguez sí sí bueno fueron todos un grupo de compañeros que fueron a ayudarme a subir el paro y tú está en el video toda esa gente ayudando empujando para arriba y había que sacar una bandera una bandera que estaba arriba yo arranco la bandera y le cae a Grelo y le abre aquí y empieza a Grelo a sangrar y me decía mira lo que me cuesta a mí que éste se case pero la pasada ahí y todo y entonces a Grelo fue el padrino Carmita Jiménez que para descansen los dos fue la madrina y entonces Luis y Lidia también fueron los padrinos claro claro y entonces pues de ahí pues sí sí tu vida cogió tu vida cogió otra velocidad ya 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 es un hombre de familia entonces ok descríbeme a Tommy Muñiz Tommy fue un ángel que me mandaron un señor un señor con un carácter fuerte pero con un corazón increíble un hombre con un talento y un hombre con un ojo clínico Don Tommy tenía un ojo clínico Don Tommy sabía quién tenía talento y quién no tenía talento bueno un día ya en esos últimos días de de su vida que estaba ya cinco o seis años estamos haciendo un especial un homenaje a Tommy Rafa me llama digo hombre claro sí sí vamos para allá ya 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 habíamos limamos pereces claro claro y llegamos y estoy sentado en un mueble y traen a todos y se me sienta al lado así me dice tú todavía pues yo pensé que tú todavía has alcanzado ya y dice Rafa me dice este no se va a alcanzar nunca esto va a durar más que un maón y Rafa me dice papi se acordó de ti que lindo fue como si me apretaran el corazón te lo creo ay bizcocho y me dio un sentimiento tan brutal pero mira que interesante ser un hombre que fue el que me dio la oportunidad de yo ser quien soy hoy que bendición te digo si si me aprieta el corazón a cualquiera te lo creo a cualquiera te lo creo ok Luis Vigoró padre él el Vigoró y es que yo te digo honestamente yo he tenido una suerte increíble el el viejo Vigoró yo trabajo con él en el teatro Luis Vigoró que era en la parada 17 ajá en el CBC ajá sí después de de la huelga pues ya todo el mundo tú sabes y me dijo vete a trabajar conmigo vete a trabajar con Luis entonces pues y entonces yo hacía toda la programación de Luis hacíamos los mediodías y hacíamos los viernes y entonces pues yo trabajaba en todo trabajaba a veces en comedia a veces trabajaba en producción a veces trabajaba en carpintería a veces hacía de todo lo que sea lo que había era que trabajar claro y Luis hicimos una amistad tan y tan y tan grande eh que también le debo a Luis le tengo un agradecimiento increíble claro porque en el momento que llegó que llegó él me dijo venga y me llevó con él claro sin perder la conexión con los otros compañeros claro sí pero eso ha sido una gran sabiduría tuya eso tú has sido sabio en eso mantenerte conectado con todo ah no sí con todo el mundo yo me mantengo conectado con todo el mundo pues yo quería mostrarte algo que creo que te va a traer buenos recuerdos nada es aquí este el son déjame ponerle esto acá entonces lo que te voy a pedir es que oye caramba yo me voy a fatiguar ¿por qué? ¿qué sucede? me estoy buscando unos mimes y no los encuentro ¿me estás buscando unos mimes? sí unos mimes ¿y para qué quieres unos mimes? va a ser un mimeógrafo capitón ¿vos sos bobo? ¿vos sos bobo? ¿por qué soy bobo? ¿tú sabes lo que le pasó a mi tío? ¿qué le pasó a tu tío? lo metieron preso ¿cómo? ¿lo metieron preso? ¿era un ratero? no lo metieron preso por falsificar el dinero ¿por falsificar el dinero? sí señor y además de eso por ortografía ¿cómo que? ¿por qué por ortografía? has dañado todo el zángano ¿por qué estoy ciego? por favor comenzar de nuevo ¿te dé un pañuelo? cállate comenzar de nuevo por favor séqueme los ojos que no puedo ver ahora ¿sabes que mi tío cayó preso por falta de ortografía? ¿cómo? que cayó preso por falta de ortografía sí señor pero como es eso vamos a meter a uno preso por falta de ortografía sí señor porque falsificaba los oyentes de 5 ¿y eso qué tiene que ver? ¿eh? que escribía 5 con Z ¡yuto hombre! apéame de aquí no ¿te acuerdas de mi primo? ¿cuál primo? Eusebio Eusebio sí señor oh sí me acuerdo perfectamente se murió se murió de muerte natural se murió de muerte natural sí señor ave maría le tiene que haber dado un ataque de esos al corazón no señor le pasó un trailer por encima ¿pero cómo que murió de muerte natural si le pasó un trailer por encima? por favor ahí va eso el trailer por encima era natural que se muriera 1974 ahí va eso que era la producción que también mi papá Adrián García el problema que tenía ahí era que el maquillaje o sea el nerviosismo era grande y entonces empecé a sudar y el maquillaje se me iba cayendo a los ojos y entonces me picaba la nariz porque empezó también a botar y entonces a este se le olvida el libreto y formamos un jebol y después entró Jacobo y me dijo empiecen otra vez porque Jacobo era muy muy todavía y me dice vamos empiecen otra vez empiecen otra vez están haciendo las cosas mal y se le di y entonces pues lo que formamos fue un revolucionario por eso era que estaban todos los compañeros ríéndose de nosotros ¿y cómo fue esa experiencia de ahí va eso? ¿cómo fue la experiencia de Producciones Astra? déjame decirte esa fue la mejor producción una de las mejores producciones de televisión que se hizo aquí en Puerto Rico lo primero déjame decirte los libretistas de esas producciones eran los mejores libretistas que había en este país Jacobo Morales Willa Carbia Norma Cantal Samuel Molina eran cuatro caballos o sea gente poderosa sí y muy brillante y entonces eso eso era queríamos hacer una televisión diferente y se hizo una televisión diferente entonces obviamente eso me marca a mí para toda la vida claro déjame decirte que uno de los de los pilares de Astra fue tu papá bueno claro era el fundador don Paco Zamora exactamente que tiene 92 años y estoy seguro que está viendo este podcast así que le puedes enviar un saludo a papi Paco un momento dado de mi vida fueron gente especial también que llegaron allí que también me dieron la acogida y me hicieron parte de su familia sí por eso yo te siento que tú eres parte de mi familia hombre yo soy bueno todavía Rafa me ve me abraza y me besa y yo los beso a él igual total es así porque somos familia yo que sabe para mí ellos son todos los muñeces para mí son mi familia sí totalmente totalmente que interesante entonces que te falta por hacer que te gustaría hacer pues mira ya soy abuelo ya gracias a Lee Warrington soy bisabuelo anda ouch sí duele 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 soy bisabuelo de una preciosa niña que que Dios me la bendiga y bueno yo sé yo qué más yo espero yo a esta edad ya va a tres pesetas ahorita wow y cuando tú llegas a tres pesetas es de otra forma que se habla sí es otra otra puerta y tú desde siempre fuiste el gordito toda mi vida y tú tuviste en algún momento de tu vida voy a rebajar o cuando tú decidiste yo he hecho todas las dietas del mundo no estoy mintiendo todas te las creo pero todas estoy hablándote que ya mi primer dieta la hice en el 1974 bueno mira ahí yo estoy y ahí yo tenía una dieta que era simeons que tú ibas y te ponían una inyección para que bajara una dieta y entonces pues tú bajas hasta un día que alguien me dice ven acá tú sabes lo que te están poniendo a ti digo no yo no sé y si como tú te pones una inyección es así al loco al loco tú y la verdad fue esa misma tarde fui me metí un anjos con pollo con habichuelas y se echabaron adiós la dieta y seguimos y de ahí hicimos todas las boy watch todas las dietas habida ahí por haber yo las he hecho y sabes qué llegué a una a una conclusión yo nací para ser gordo yo no nací para ser flaco y pues así soy y te queremos así no pues yo me cuido y te veo y mi cardiólogo pelea conmigo cada rato pero bueno no pero ya a esta etapa del juego a estas alturas no ya a estas alturas no se puede pedir ¿tienes algún ritual por la noche antes de acostarte o por la mañana? yo tengo antes de acostarme lo que hago es que me siento en mi cama y oro a veras gracias a Dios oro por mis hijos oro por mis nietos por mis amigos le pido a Dios por todo que bien le doy las gracias por ese día por ese nuevo día que me dio que bien ¿qué te hace llorar? ver la mirada triste de una persona de la tercera edad un viejito ver a un niño llorar ver alguien que que tiene hambre y que la gente a veces le da la espalda y y le importa un poquito lo que esté pasando ese ser humano a veces me da me dan ganas de llorar lo incomprensiva que es la gente y el mundo cuando si podemos dar de nosotros algo ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta dar una sonrisa? ¿qué te cuesta dar un abrazo? ¿qué te cuesta dar una sonrisa? nada y hay gente que te ven y te fruncen y dicen ¿puedes ser feliz así? yo creo que la gente la gente que te niega una sonrisa la gente no puede ser feliz nunca para nada sobre todo que la sonrisa primero no cuesta nada y segundo pero fíjate que interesante que tú lo mencionas porque esa gente que no se ríe es que no pueden ser felices esa felicidad que no se ve mira te voy a contar esto en el en la cuarta función que hicimos acá en Bellazarte de este señor muy serio hombre muy bien planchado hombre muy con una seriedad increíble y yo pues allá arriba y él le digo bueno vamos a ver qué pasa aquí y entonces tenemos una una escena Gloria y yo donde ella baja y yo le digo a la gente hombre caballero sabe usted los hombres también usan mis productos de belleza yo tengo y usted tiene un problema serio y usted sabe que lo tiene y es el cuero que lo tiene plácido y el hombre se puso así pero no se preocupe tengo solucionado tengo cuero plus que es y el hombre se puso así y entonces empezó tita en el persona de gloria a darle masajes al señor y aquel señor veo que me mire y se ríe tú sabes pasa la obra termina la obra y va la esposa con él a la parte de atrás a saludar si me dice te felicito te dice él a ti ella mi esposa me dice has hecho reír a mi marido wow y yo digo como así me dice este señor no lo hace reír nada y este señor se ha reído a carcajadas con él ay María que fantástico le di un abrazo y le dije usted me permite una foto con usted y me mira así y me dice pero supone que sea yo el que te la pida pero yo quiero que usted me permite una foto y la dueña me lo tomó una foto y entonces le doy un beso en el cachete y le dejo el cachete marcado con el jabón y el hombre salió de allí con una felicidad increíble y como tú te sientes cuando haces esto cuando esa señora me dice eso dice yo te felicito tú has hecho reír a mi marido me dice no y dije mano me hicieron me hicieron me hicieron el día absolutamente absolutamente hay gente que que no se ríe y va allí y se muere de la risa algo bueno estamos haciendo yo no tengo ninguna duda de que tú estás haciendo algo bueno desde siempre para algo nos mandaron así mismo así mismo a veces yo estoy así en casa y cuando voy a orar le doy gracias a Dios porque Dios te da unos talentos tienes que saberlo usar claro usarlos para bien para que hagas daño y cada vez que voy a salir a la escena antes de salir a la escena me encierro mi camarino y le pido a Dios que esté conmigo en escena y que me dé la fortaleza para hacer reír a la gente con él todo sin él nada así es si yo te pidiera un consejo a ver si tú me fueras a dar un consejo de de que tienes la sabiduría de este negocio de tu experiencia ¿qué consejo tú me darías a mí pero realmente al público ¿cuál cuál es la la carta clave que tú has tenido en tu vida? sea honesto sea sincero y no importa lo que estés pasando en tu vida siempre da una sonrisa yo he estado en un escenario con un dolor inmenso por algo que ha sucedido la gente que está allí no tiene la culpa de eso hay que hacerlo reír así es mi dolor es mío como dice la canción culpa no es de nadie sea honesto sea sincero y siempre diga las cosas con una sonrisa así es así es y y nunca le niegues un abrazo a nadie por favor claro claro sabes que ha sido para mí verdad bien importante tener esta conversa contigo porque te he podido decir muchas cosas que te las quería decir mirándote y tú vivo y consciente y que lo supieras porque yo soy una de esas personas que me considero un mejor hombre gracias a lo que tú me has enseñado y Jacobo y Norma y a Huilda y mami papi por supuesto y tantas otras Rafa y Vigorop hijo porque yo no conocía al padre y yo quiero estar bien seguro Silverio Marcano yo me he asegurado que esta gente que que me hacen el hombre que soy lo sepan de mi de mi boquita mirándole a los ojos y dándole las gracias y entonces siempre antes de terminar mi podcast yo le ofrezco a mis invitados que antes de cerrar me hagan una pregunta a mí así que si tú me quieres hacer una pregunta ¿cuál es tu mayor virtud? yo creo que es reinventarme yo se me hace tan difícil ver el vaso medio vacío y es un problema porque me dan por loco porque ay te están paritos preñados pon los pies en la tierra te tienes que raondear porque es mucho más fácil ver el vaso medio lleno que el vaso lleno claro claro es bien sencillo porque no tengo que pasar trabajo si está lleno lleno no hay que pensar nada claro sí o sea yo fíjate yo reconozco que soy una persona bien positiva y cuando tú me dices que no yo intuitivamente digo ok lo sé no he entendido lo sé lo sé lo he vivido en carne propia porque te he dado mucho seguimiento para este podcast bueno pero mira como ha jodido este hombre no 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 es como es lo mucho que ha jodido bueno yo no pero lo hago yo sé pero sabes que pues que da la coincidencia que en esos momentos no se pudiera ay no ya te se puede hoy se pudo hoy sí aquí la estamos pasando más bien que nada qué pena que esto se acabe qué pena pero esa es una conversación que nunca termina claro y que la podemos continuar tú tienes redes sociales ¿qué es? ok perfecto bueno pues nada yo le quiero recordar a nuestro público que todos los comentarios que usted tenga porque quiero que sepa que la gente me ha pedido que te traiga de verdad oh sí lo que pasa es que a mí no me lo tiene que pedir nadie yo lo tiene en mi corazón claro sin embargo la gente me había me ha pedido queremos traiga bizcocho por favor traiga bizcocho y bueno pues ya está complacidos ustedes y complacido yo porque como lo dije antes de buscarte esto este invitado era un invitado para mi corazón porque esto he sido yo el que me he curado aquí contigo de frente así que siempre agradecemos sus comentarios usted mándenos lo que usted piensa eh gracias por su sintonía gracias a ti hombre gracias a ti por esa dulzura por esa sonrisa y por haberme enseñado tanto tanto y a ustedes como siempre nos vemos en la próxima gracias pam pam gracias a ti gracias a ti gracias a ti